No pretendas que acaricie como al ángel que yo amé porque me hayas confesado lo que yo ignoraba ayer pues ser tonto y comprensivo nada regla la verdad y aunque muera en el castigo no te pienso perdonar y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer y ahora vístete de blanco que te quiero desnudar esta noche quiero poseer la luna no habrá flores ni regalos ni usaré del verbo amar solo sábanas tu piel y mi ansiedad no habrá celos ni reproches me valoro en algo más pero es triste haberte amado para el pago que me das pues yo sigo siendo el mismo, tú has bajado de nivel mi mirada sigue firme, en la tuya ya no hay fe y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer y usaré lo que te queda, la belleza de tu piel pues mi amor de puro herido se ha dormido en el ayer y ahora vístete de blanco que te quiero desnudar que esta noche quiero poseer la luna no habrá flores ni regalos ni usaré del verbo amar solo sábanas tu piel y mi ansiedad no habrá flores ni regalos ni usaré del verbo amar Y usaré del verbo amar, solo sábanas, tu piel y mi ansiedad. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche quiero poseer la luna. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche quiero poseer la luna. Y ahora vístete de blanco, que te quiero desnudar, que esta noche 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 quiero desnudar Gracias.